Desde el 2011 venimos realizando una actividad de relevamiento de variables edáficas asociadas con la salud del suelo desde el equipo de trabajo del INTA Valcarsi con la ayuda financiera de Fertilizar Asociación Civil. Veníamos realizando este relevamiento en suelos de la región pampeana, Argentina, pero realmente teníamos muy poca información de qué estaba pasando en los suelos del NOA y del NEA y esto es muy interesante porque la agricultura se expandió de manera muy importante desde mediados de los 90 hacia esa zona y como es sabido los suelos son mucho más frágiles que los de la región pampeana. Por lo tanto en el 2022 se comenzó con un relevamiento superficial para medir variables clave como mencionaba el salud del suelo como por ejemplo materia orgánica, nivel de acidez o alcalinidad del suelo, contenido de nutrientes, entre otras cosas. Todos los análisis y la interpretación de la información se realizó en el IPAD Valcarce y realmente los resultados son muy parecidos a los que se obtuvieron en la región pampeana, o sea se observaron disminuciones importantes de la materia orgánica respecto a suelos no cultivados, o sea lo que teníamos la intención de comparar a ver cuál había sido el efecto de la agricultura y por lo tanto teníamos que tener suelos no alterados en comparación con lotes agrícolas. Como mencionaba se redujo de manera significativa la materia orgánica, el nivel de fósforo en los suelos, el fósforo disponible, que como sabemos es un nutriente esencial para las plantas. También en lo que respecta al nivel de acidez o alcalinidad del suelo, se detectó un aumento del pH o de la alcalinidad de los suelos, distinto a lo que aconteció en la región pampeana, en donde los suelos tendieron a acidificarse, y caídas muy importantes también de micronutrientes como el zinc y el oro, casi en un 60 o 70% dependiendo en qué zonas del NOA o del NEA estábamos, y también de los cationes llamados básicos, digamos calcio, magnesio y potasio, reducciones hasta el 30%, sobre todo en el potasio, que es uno de los macronutrientes, digamos, de los macronutrientes porque las plantas lo absorben en cantidades importantes. Es muy importante este estudio porque nos pone en alerta, porque nos da un estado de situación crítico en algunos lugares, donde ya ese costo que considerábamos oculto, que el productor no estaba teniendo en cuenta, porque los suelos eran fértiles en su condición natural, en algún momento, para que no se afecte la capacidad productiva de esos suelos, va a haber que empezar a reponer algunos nutrientes. Los productores de esa zona tienen que empezar a conocer cómo está el suelo, y para eso sí o sí es necesario empezar a evaluar, a hacer análisis de suelo, ver qué nutrientes son limitantes o pueden ser limitantes en esa zona, para eso también estos mapas nos ayudan mucho, y empezar a tener en cuenta nutrientes que normalmente no lo tenemos en cuenta en los análisis rutinarios, como zinc, boro o en algunos lugares potasio. Entonces yo creo que es un trabajo muy importante, y como aviso, digamos, como anuncio, es que este año se están realizando nuevamente muestreos en la región pampeana argentina, en los lotes bajo agricultura, que ya empezaron en el 2011, y vamos a tener una tercera evaluación, digamos, de cómo están evolucionando los suelos de la principal zona productiva del país. ¡Gracias! ¡Gracias!